Gracias. Judith, identifiquemos las variables que describen nuestro sistema. ¿Y luego qué hago? Con las de la competencia. ¿Algún ejemplo? Sí. ¿Ya? Vamos a hacerlo ya. Pero quiero que me entiendan. Quiero que me entiendan y con un ejemplo real. Pero es claro que este concepto que conforma esta esquema. ¿Luego qué hago? Con las mías. ¿Y luego qué me pregunto? Que debe eliminar. Que debe eliminar. Que debe eliminar. Que debe eliminar. Vamos a hacer un ejemplo real. Muchos no están al alcance del curso. Pero te lo pregunto. ¿Qué quieres saber? Gracias.